Los deportes en ORT Noticias. Bueno, pues está solamente a horas. Esto pudiera confirmarse ya el día de hoy, pero ya es prácticamente un hecho. Giorgius Giacomakis es nuevo jugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul, el actual subcampeón del fútbol mexicano. Llega procedente de la Atlanta United de la Major League Soccer. Ronda la contratación, por lo que se sabe, los 10 millones de dólares. 107 goles en 285 partidos jugados, 19 asistencias en toda su carrera. Máximo goleador de la Eredivice holandesa, donde en los Países Bajos, bueno, pues esta es la primera división. En la temporada 2021 con 26 goles, es titular de la Selección Nacional de Grecia. Así las cosas con la llegada de este delantero de talla internacional, Giorgius Giacomakis. Un esfuerzo importante que está haciendo el equipo de la Máquina Celeste, el Cruz Azul, de la mano de su director deportivo Iván Alonso, de Martín Anselmi, y después de lo que se consiguió en su llegada, que fue muy corta realmente en cuanto a su productividad, me refiero en la temporalidad, dado que ellos arribaron en el mes de diciembre, con esta fórmula, con la contratación que hizo su presidente, el ingeniero Pedro Velázquez, y al final de cuentas, pues rindieron buenos frutos, a pesar de que no pudieron coronarlo con el campeonato, pero no estaba en el presupuesto todavía, y ahora van a redondearlo para buscar, ahora sí, cerrar este año 2024, por allá por el mes de diciembre, con el título. Vamos con la información de Roland Garros, ya habíamos adelantado que íbamos a hablar de Deporte Blanco, este que es uno de los más prestigiados, de los importantes, sobre todo en esta época que estamos llegando al final de la primavera, en este lado septentrional, de nuestro globo terráqueo, de nuestro planeta, y para el verano. Bueno, pues, el día de hoy se está jugando ya los cuartos de final, después de que el día de ayer se llevaron a cabo los de la cuarta ronda, donde Alexander Sverev derrotó a Holger Ruhn, por parciales de 4-6, 6-1, 5-7, 7-6, 6-2, se fueron hasta cinco sets. También Kasper Rudd derrotó al norteamericano Fritz, por parciales de 6-7, 6-3, 4-6 y 2-6. Así las cosas para Kasper Rudd, Novayokovic, por su parte, también dejó fuera al argentino Celundolo, el que estaba sembrado número 23, Novayokovic es el sembrado número 1, por parciales de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3, se fueron también a cinco sets, estuvo cerrado este partido, Alex de Mino, derrotó a Dani Medvedev, este fue uno de los partidazos del día de ayer también, 4-6, 6-2, 6-1 y 6-3, al final de cuentas, en los últimos tres sets, logró dominar Alex de Mino. Bueno, pues en este momento está jugando Yannick Schiner contra Dimitrov, está ganando por dos sets en este momento, más bien está arriba en el segundo set, Yannick Schiner, por parciales de 6-2, ganó el primero, el segundo cuatro juegos a tres, está 30-0, la ventaja para el jugador sembrado número 2, Yannick Schiner. Más tarde, Estefan Antisipas va a estar enfrentando a Carlos Alcaraz, partidos a las 12.15 horas del centro de México. En cuanto a las damas, el día de mañana, cuartos de final, Paulini contra Elena Ribaquina, y Mirra Andresheva contra Arina Zabalenka, son el día de mañana, ya cuartos de final en las damas. Vamos con información de béisbol de grandes ligas, los resultados del día de ayer, los Detroit Tigers rodaron a los campeones, dos carreras a uno, a los Rangers de Texas, en el Globe Life Field, de la ciudad de Arlington, los Rangers no andan bien, de hecho, ya los Astros con la victoria del día de ayer, que fue un partidazo, le dieron la vuelta, ganando siete carreras a cuatro a los Cardinals, esto en lunes por la noche, allá en el Mino May Park, y con esto se ponen a dos juegos de distancia en el segundo lugar, pero de aquí no va a salir un comodín, para que los Astros puedan conseguir, y ya estamos hablando de una parte seria de la temporada, puedan conseguir avanzar a la post-temporada, los playoffs en el mes de, parece que está lejos, pero así es, en el mes de octubre, bueno, pues tendrán que alcanzar a los Mariners de Seattle, que están a seis juegos de distancia, no está tan lejos, podría estar peor la temporada para los Astros, después del mal inicio que tuvieron, los Reds vencieron 13 a 3 a los Rockies, victoria de los Nationals, ante los Mets, ocho carreras a siete, ganaron los Phillies, están impresionantes, los Phillies tienen una marca en este momento de 42 ganados por 19 perdidos, la misma que tienen los Yankees de New York, pero bueno, uno como líder de la división este de la Liga Americana, en caso de los Yankees, y la división este de la Nacional, del viejo circuito, el equipo de los Phillies de Filadelfia, ayer vencieron, repito, tres a uno a los Milwaukee Brewers, los Toronto Blue Jays, caían ante los Orioles, siete carreras a dos, un partido entre los mismos rivales de la división este de la Americana, Los Ángeles, se rotaron dos por uno los padres, y victoria de los D-backs, cuatro carreras a dos, ante los Giants, los dejaron tendidos en la parte baja de la novena entrada, los Giants, que tienen buen equipo, sin embargo, ayer perdieron. Vamos con información de la selección mexicana femenil, en el BMO Field, de la ciudad de Toronto, pronto van a tener actividad el día de hoy, segundo partido de esta gira por Canadá, enfrentando a las canadienses, es una gira de pretemporada, de preparación para los compromisos que tendría por ahí la selección mexicana femenil de Pedro Rópez, aparte se tiene que mantener en nivel de competencia, después del partido del día de hoy, que por cierto va a ser a las 5.30 de la tarde, tiempo del centro de México, recordad que perdieron el primero, ante las canadienses en el Montreal, dos goles a cero, hoy se vuelven a enfrentar, y después de aquí, bueno, pues el equipo mexicano tendrá partido hasta el día 13 de julio, es lo que se tiene programado hasta el momento, hasta los Estados Unidos, y será también allá en tierras norteamericanas. Y bueno, ya para concluir, antes de irnos, fue oficial ya en la contratación de Kylian Mbappé, como nuevo refuerzo, vaya, decir refuerzo, qué contratación de Florentino Pérez. Después de dos años, más o menos, que lo estuvieron buscando, por fin del país San Germán salió, se habló de que iba en algún momento a tierras árabes, a jugar a la Liga Árabe, sin embargo, pues va al Real Madrid, y será de los refuerzos importantes que llamarán atención en este mercado de transacciones en Europa, y por supuesto a nivel mundial, allá en territorio del viejo continente, y sobre todo en la Liga, en la Liga de España. Así que el Real Madrid tendrá a Kylian Mbappé en sus filas. Esa es la buena noticia, la mala para Kylian Mbappé, no sé qué tan mala pudiera ser, pero estamos hablando de Juegos Olímpicos, la cláusula que le pusieron para este contrato, que ya es un hecho, será de que no juegue con la selección francesa en su certamen olímpico, donde serán locales en París. Es más, lo decíamos más temprano, estaba proyectado, había planes para que Kylian Mbappé fuera el abanderado de la delegación francesa en esta ceremonia inaugural que se va a celebrar, repito, en la Ciudad de Luz, en París. Todavía queda un ratito para que comiencen los Juegos Olímpicos, pero no va a estar Kylian Mbappé en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de su país natal. Hasta aquí los deportes, son las ocho con veinte minutos, es momento de ir a una pausa comercial y regresamos con más de RT Noticias. No le cambie, volvemos.